Gracias, señor presidente. Señorías, me dirijo a la portavoz del Grupo de Podemos para decirle que no podemos estar más de acuerdo en el fondo de la cuestión que hoy se nos presenta, porque estamos de acuerdo en el referente a promocionar la autonomía personal y la vida independiente de las personas con diversidad funcional. Creemos, además, que queda mucho trabajo por hacer en este sentido por parte de los poderes públicos, también por parte del Gobierno de Asturias. De hecho, tiene que abordarse desde todos los ámbitos, con recursos suficientes y con personal formado en las múltiples áreas, porque de lo que se está hablando es de las demandas expresadas por muchas personas que ven limitadas sus expectativas vitales y que son demandas que van más allá de atender esas actividades básicas de la vida diaria. Por eso, el debate debe de consistir en definir y promocionar esa figura del asistente personal, como son otros recursos de los que ya disponemos, la ayuda a domicilio, los centros de atención a la integración o plazas residenciales. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de personas que quizás no necesiten estos recursos para disfrutar de forma autónoma de una vida independiente. Se trata de poner en marcha un abordaje, de poner en marcha abordajes de forma integral, donde el centro de todos sea la propia persona, donde la persona decida sobre su propia vida y donde sea una realidad la igualdad de oportunidades para realizarse en la comunidad en la que se vive. Con todo eso estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo, y nos parece muy interesante que en el Consejo Territorial, que no hizo referencia ni tan siquiera el portavoz del Grupo Popular, en el Consejo Territorial de Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, se haya decidido crear un grupo de trabajo para redefinir la prestación económica del asistente personal, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional puedan acceder sin las actuales dificultades en las distintas comunidades autónomas. Y estas dificultades de las que se habla tienen que ver con cuál debe de ser el importe de esa prestación para atender este servicio, tiene que ver cuánto supondría ese coste del servicio, ya que se trata también de múltiples demandas con características muy especiales. Y también esa definición de requisitos a tener en cuenta para el asistente personal o su acreditación profesional generan aún muchas dudas. Nos parece fundamental que todo esto se trate, se traslade primeramente al ámbito estatal y a posteriori al autonómico, sin que esto impida que el Gobierno de Asturias pueda explorar estos planteamientos acorde a nuestro contexto socioeconómico. Y, por supuesto, contando con la participación de todas las entidades sociales, que además nos consta que en el Grupo de Trabajo Estatal se cuenta ya con la participación de CERMI, que es una entidad pionera en la puesta en marcha precisamente de este servicio del proyecto de vida independiente en general. Pero, dicho esto, no consideramos que la oficina de vida independiente que propone Podemos por sí sola, no es que sea una crítica, que constituya un recurso como ustedes plantean en la propia iniciativa, en la exposición de motivos, que constituya por sí sola un recurso que dote a la sociedad de mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades. Por sí sola no, una oficina no garantiza eso, porque la idea que se plantea de ofrecer información, publicidad acerca de las prestaciones y de los recursos disponibles en esta comunidad se puede plantear también de muchas otras formas, sin falta de crear más recursos y más burocracia en la Administración Pública. Se trata también de aprovechar la estructura próxima de proximidad de la Administración Pública de la que disponemos, a través de los servicios sociales, por ejemplo, y como esta idea seguro que se podrían plantear muchas más, pero que antes de ser discutidas tendrían que ser exploradas de forma real. De hecho, nos consta que en otras comunidades autónomas, ya se ha dicho también aquí, se han puesto en marcha algunos de estos proyectos ya por parte de entidades sin ánimo de lucro y en colaboración y apoyadas, por supuesto, por parte de la Administración Pública. Y es también otra posibilidad a tener en cuenta. Nosotros vamos a apoyar también esta iniciativa, pero no obstante, para finalizar, no quería dejar de referirme al portavoz del Partido Popular sin darle demasiado protagonismo, porque bastante protagonismo ha tenido ya el Gobierno del PP durante esta crisis en este país en lo que respecta a recortar derechos y a recortar prestaciones precisamente a las personas que nos estamos dirigiendo, que son las personas con diversidad funcional. Gracias. 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 Gracias.